Hace el rato que queríamos subir el precio y tenemos que aprovechar que es nuestra oportunidad Ellos saben que ahora deben pagar tres bolivianos porque si no vamos a bloquear la suerte al canal ¡Arriba te quiero! Se están ensayando, ya no hay plata y ustedes pensando, oh, oh, subir el pasaje, je, 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 me están calentándome, je, 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 se están guaseando Ya no hay plata y ustedes pensando, oh, oh, subir el pasaje, je, 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 me están calentándome, je, je, je ¡Uno cincuenta! Bien sueldo ya nos alcanza y ustedes, están pensando en alza no sé, qué es lo que están creyendo Aparte que sus micros se están deslaciendo, en la esquina no paran, ellos saben, no les da la gana y encima nos pasan Cuando llueve fuerte ni siquiera trabajan Están locos, pa' subirle ni un poco No alcanza pa' vestirse y pa' comer tampoco En los micros no hay asientos Se están rayando Ya no hay plata y ustedes pensando Subir el pasaje Me están calentándome Se están guaseando Ya no hay plata y ustedes pensando Subir el pasaje Me están calentándome Que atrevimiento No se dan cuenta que no es el momento Subir el pasaje y no se hagan rentos No les miento Mejor vayan Me están rayando Ya no hay plata y ustedes pensando Subir el pasaje Me están calentándome Se están guaseando Ya no hay plata y ustedes pensando Subir el pasaje Me están calentándome Como la palabra se lleva Invitación Aquí estamos en Lonegas Gondo, bimbo ¡Melissa! Y el negro albaro Chito y panegas Le vamos a dar la tarea ¿Por qué nos ayuden a subir el pasaje? El capítulo de hoy Se llama La mente maestra Digo, el maestro ¡ behaves! ¡Subir el pasaje! ¡Subir el pasaje! Pagan 3 bolidades ¡Ja, ja, ja! ¡Migrenos! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.